Es que es cierto lo que ha dicho, ¿vendes camas? ¿Vendes una cama? No, no la vendo, la doy en leasing. ¿Te puedo poner aquí la cama? Pero perdón, igual sí que podríamos poner la cama aquí, el sofá este es asqueroso, yo lo odio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!